Primera el 15, Curtida Jane, segunda el 7, City Island, tercera el 14, Potri Racer, cuarta el 3, Joy Sorge, quinta el 4A, Parsimony, sexta el 2A, Double Stampa. La ganadora de esta competencia, Curtida Jane, fue criada en heladas Firmamento, Stud Firmamento, Cuidador Juan Gutiérrez, Jockey, Jorge Ruiz Díaz. Carrera ganada por un cuerpo y medio, de la segunda a la tercera un cuerpo, tiempo empleado, un minuto veinticuatro segundos con treinta y dos centésimas. Largaron la octava prueba de programa sobre la distancia de mil cuatrocientos metros, agrupada la competidora sale la número 15, se hace la ventana por la hostilidad de la pista, tirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo de esta lo va a hacer el 10, muy cerca quedó el 2A, más atrás viene avanzando el 4A, medio cuerpo de esta el 7 por la hostilidad de la pista, descontaron ya los primeros 250 metros de la prueba, 3 y 10 disputando la primera ubicación, 3 por dentro, 10 por fuera, a cuerpo y medio lo hace la número 15, a cuerpo y medio viene avanzando el 2A, a cuerpo de esta lo hace el 4A, muy cerca quedó la número 7 por la interior de la cancha, el 5, abierta viene avanzando la número 16, a medio cuerpo esta lo hace el 6, a cuerpo y medio el 2, más atrás viene avanzando la competidora número 14, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros, lo van a hacer con el número 3, marcando el camino, medio cuerpo de ventaja ahora sobre la número 15, que se va acercando la puntera por la hostilidad de la pista, por dentro lo hace el 10, a cuerpo y medio ha quedado el 2A por dentro, por fuera lo hacen el 7, muy cerca del 4A, más atrás el 5, abierta el 14, más atrás viene avanzando el 2, el 6, último metro del codo, van a ingresar en la recta principal, lo están haciendo en este preciso instante, continúa la número 3, marcando el camino, medio la ventaja sobre el 15, a tres cuerpos quedó la número 7, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 2A junto a la parizada, muy cerca del 4A, abierta el 14, a cuatro cuerpos lo hace el 5, a cuerpo y medio ha quedado el 2, más atrás viene la competidora número 6, 150 metros finales, la número 15 en la delantera, dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 7, muy cerca ha quedado el 3, más atrás viene avanzando el 14, el 4A, 50 metros finales, 15 marcando el camino, con la ventaja sobre el 7, cruzan el disco, 15 con la ventaja sobre el 7, el 14, el 3 y cruzaron el disco. Dividendos de octava carrera, a ganador por la número 15, 4 pesos, al segundo 2,95, a tercero 1,15, número 7, al segundo 1,80, a tercero 1,10, número 14, a tercero 1,10, apuesta exacta 15-7, 44 con 40, imperfecta 7-15, 15-7, 21 con 70, 4 efecta 15-7, 14-3, 252 pesos con 90, la doble 7-15, 28 pesos con 60.